Música 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 Que alegría, que bendición más grande reunirnos en nombre de Dios en esta iglesia parroquial de Chiprana para celebrar la fiesta de nuestro santo patrón San Blas. Bendita es el que viene en nombre del Señor Posaná en el cielo Música 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 San Blas ya es un día en el calendario en el cual muchas personas lo tienen marcado para poder venir y para poder acompañarnos y los chiprarescos y chiprarescas por supuesto se vuelcan en el día de hoy además hoy siendo fin de semana y sábado pues han podido venir algunas de las personas que trabajan fuera y están este fin de semana aquí con nosotros también para muchos de ellos San Blas también es un día muy especial y por lo tanto hay que agradecer que las personas de otros municipios especialmente de Caspe se vienen, nos acompañan y están con otros en torno a la asamblea, en torno a la devoción, en torno a esa cinta y esos bollos que se bendicen y que esperamos y deseamos que nos guarden la garganta durante todo el año La comisión de fiestas, en este caso las concejalas, pues ha intentado hacer un programa variado en el cual aglutine actos para pequeños, mayores y de todas las edades bueno, ayer el primer día con nuestra ronda de chipraresca, lo cual hubo mucha afluencia ayer con el primer día de fiestas con la orquesta veis como hoy paramos los chavales hoy seguiremos con esta tarde con un café-concierto y luego con unos mariachis posteriormente habrá orquesta y mañana domingo y el lunes que será Santa Aguera que también se celebrará